Quisiéramos invitar a la comunidad a participar en la jornada de testeo llevada adelante por el equipo de CEPAP de la Municipalidad, quien en articulación con el Hospital Gallardo está realizando diferentes jornadas durante la semana en los distintos centros de salud, en donde se van a realizar desde 8 a 11 horas testeos rápidos de HIV. El equipo municipal realiza la atención pre-test, la consejería asesora a los pacientes que hayan tenido conducta de riesgo o necesiten evacuar otras dudas, realiza el test y hace la post-consejería para el acompañamiento dependiendo de los resultados que arrojan los test rápidos. Totalmente gratuita, se invita a toda la comunidad a participar, a aprovechar esta oportunidad y acompañar al equipo multidisciplinario del CAPS Alto Palpalá y al equipo de CEPAP Municipal.